Muy buenas, si quieres cambiar de servidor aquí te muestro muy fácil cómo puedes hacer esto. Para ello lo que hay que hacer es elegirse hacia la tienda del juego, la tienda de pago. Para ello pulsas en el escape y luego le pulsas justo arriba a la derecha que aparece esta opción de tienda. Le das un clic y accedemos hacia esta tienda de pago como os digo. Una vez aquí lo que hay que hacer ahora es bajar un poquito y aquí veremos ahora este ticket que es con el cual podremos cambiarnos de servidor. Ese ticket que nosotros lo están regalando porque acaban de abrir el juego. Actualmente aquí en la versión global, pero de normal esto cuesta esta moneda que es de pago, esta de aquí que es el Luciens. Pues básicamente compras uno para cambiarte una vez, compras este por ejemplo y después lo que haces es dirigirte hacia arriba a la derecha que veremos esta opción de cambiar servidores. Le das un clic y luego aquí buscas el que tú quieras. Muy importante tenerlo en cuenta lo que pone justo aquí. Y es que necesitamos ser como mínimo nivel 1, como un personaje en zona segura, sin grupo, sin gremio, tampoco tener solicitudes de unión a gremios pendientes y además estas cosas no se van a poder llevar hacia el otro server. Así que es muy importante saber esto. Después te diriges hacia aquí, hacia esta lista, buscas ese server por ejemplo pues... Bueno, este mismo, ¿vale? Y ya está, escogemos este y le damos a solicitud. Muy importante saber de que este ticket únicamente dura 24 horas. Tras ello se pierde, así que si no lo usas en 24 horas lo vas a perder. Muy importante saber eso. Pues aquí le damos a solicitud. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y aquí esperamos ahora un poquito. Vamos a ver en cuanto esto cargue. Le damos a entrar. Y aquí le damos ahora a empezar partida. Y aquí no nos sale que estamos en cola porque este server tenía pues su cola tal y cual, ¿no? Así que toca esperar un poquito. Y ahora ya hemos aparecido en golemio. Como veis ahora justo aquí arriba a la derecha, entienda, cambiar de servidores. Nos aparece que nuestro actual es golemio. Y ya está, como veis, muy fácil. Y el ticket pues se consume como veis aquí. Ya no lo tenemos. Sin más, dejad un like, comenta, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.